¿Se ha preguntado quién sustituirá al Cardenal Leopoldo Brenes como arzobispo de Managua? Es una pregunta que se hacen cientos de nicaragüenses luego de que Leopoldo Brenes anunciara que el pasado 7 de marzo envió su carta de renuncia al Papa Francisco en el Vaticano. En primer lugar creo que dar gracias al Señor, dar gracias a los papas que han tenido la dicha de tener, hay gracias a la familia, no tiene que ser muy grande, porque depende de la situación en que uno esté. El Papa dice, mire, entonces está enfermo y a veces el mismo obispo le pone una condición, renuncia irrevocable. En su carta no va una renuncia irrevocable. No, me lo dejo porque yo creo que sería una mala educación ponerle términos al Papa, no estamos en ese plan. El Cardenal Brenes cumplió 75 años y está a la espera de que el Papa Francisco acepte su renuncia. Brenes ha ocupado el cargo de arzobispo de Managua desde el año 2005, es decir, por 19 años. En una reciente entrevista publicada por la arquidiócesis de Managua, el Cardenal Brenes dijo que su sucesor será elegido por el Papa Francisco y explicó cómo es el proceso de selección. Creo que siempre se hace la terna, siempre desde la conferencia episcopal presenta la terna, el mismo arzobispo presenta también sus candidatos, son apoyados por la conferencia episcopal, se manda al dicasterio para los obispos y ahí se hace pues toda una, se piden, se hacen las consultas, desde allá, desde Roma vienen las consultas y luego ya el Santo Padre, el dicasterio para los obispos le presenta la terna, el Santo Padre lo valora y luego él es el que toma la decisión al final. El nuevo arzobispo de Managua debe ser un obispo nicaragüense, actualmente hay nueve en funciones y de ellos Leopoldo Brenes y Carlos Herrera ya cumplieron la edad de jubilación. De los restantes siete, tres están exiliados o desterrados, Silvio Báez, Isidoro Mora y Rolando Álvarez. Y los cuatro obispos que aún están en la edad para ocupar el cargo y siguen viviendo en Nicaragua son ¿Será uno de estos cuatro el sucesor de Leopoldo Brenes? Pues la última palabra la tiene el Papa Francisco, según explicó el periodista Israel González Espinosa, especialista en temas religiosos. En este momento no hay ningún candidato planteado por parte del Vaticano, por parte del Papa Francisco, puesto que hasta en este momento no se ha aceptado la renuncia de Leopoldo Brenes. También tenemos que recordar otra cosa y es que en Nicaragua los obispos, dependiendo de su perfil, son prorrogados o son cesados. Israel también nos refirió que, incluso, el Papa Francisco podría tomar la decisión de mantener a Leopoldo Brenes en el cargo por más tiempo. Recordemos que actualmente las relaciones de la Iglesia Católica con el régimen de Nicaragua no son muy buenas. En el caso de Leopoldo Brenes está claro de que su perfil como arzobispo y el haber sido creado cardenal por el Papa Francisco implica que seguramente va a estar al frente del arquidiocesito de Managua por otra temporada más. La jubilación del cardenal Brenes ha generado expectativas también en el régimen de Daniel Ortega. La primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo felicitó a Brenes por su cumpleaños 75 el pasado 7 de marzo y expresó su supuesto interés de mejorar las relaciones con la Iglesia Católica. Un saludo de buena voluntad desde un cristianismo verdaderamente fraternal, respetuoso, solidario, practicante, que es la cultura en nuestra Nicaragua bendita. Gracias a Dios hemos venido dejando atrás los días de campanas y cristales rotos. Esos días terribles cuando intentaron romper el sentido de familia y comunidad. Ellos van a tener una mejor relación solo en la medida en que a ellos les conviene y por el tiempo que a ellos les sirve. No porque tengan un interés en tener una buena relación o porque tengan un respeto por la Iglesia Católica. Lo que ha hecho el régimen es tratar de destruir el tejido social de la Iglesia Católica, es de tratar de destruir cualquier forma de comunidad y sobre todo de unión del pueblo nicaragüense. ¿Cuál será el futuro del cardenal Leopoldo Brenes? ¿Le permitirá al Papa Francisco jubilarse este año o lo mantendrá en el cargo por más tiempo? Queremos leerlos en los comentarios. No se olviden de darle me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal de YouTube.